Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCab Game Review Y en este vídeo vamos a hacer un análisis al Elephone P8000 Un dispositivo que ahora mismo se está haciendo bastante famoso por sus buenas características y su inmejorable precio Así que bueno, vamos a empezar Entonces como veréis es un dispositivo que tiene muy buen precio y unas características que son sorprendentes Vamos a empezar como siempre, vamos a ver primero la pantalla Tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas en resolución Full HD que cuenta con la tecnología IPS Al final nos termina dando una resolución de 401 píxeles por pulgada Estamos con un dispositivo grande, un dispositivo que pesa, tiene un grosor de 9,2 milímetros En la parte trasera tenemos la cámara, tenemos el flash, tenemos el sensor de huellas dactilares y tenemos los altavoces La parte trasera nos da una sensación como si fuera una imitación de fibra de carbono que puede que nos guste, puede que no Es una sensación un tanto rara pero bueno, yo creo que te termina acostumbrando y no es tampoco nada del otro mundo Al final tenemos por un lateral los botones, apagar, encender y subir y bajar volumen Esto lo tenemos en un lado, en el otro lo han dejado completamente vacío Y también tendremos los tres botones en la parte inferior de nuestro smartphone Como hemos dicho, pesa 209 gramos por su gran batería que luego veremos a ver que es lo que tiene Por dentro del dispositivo, en la parte del hardware, tenemos un procesador MTK a 64 bits octa-core Y una GPU ARM Mali 720 Acompañado de 3 GB de RAM Este dispositivo, como veréis, cuenta con unas especificaciones que suelen incorporar los teléfonos chinos Que son los más potentes que hay ahora mismo Y que la verdad, yo lo he probado y para jugar a juegos, abrir aplicaciones, multitarea, una aplicación, otra Pues da un comportamiento bastante bueno, no he tenido prácticamente ningún lag, ningún problema de ningún tipo Con respecto a la velocidad para navegar por internet, va de sobra, puedes hacer zoom, lo que tú quieras ¿Vale? Así que la parte del hardware es una parte muy positiva y por la que no te tienes prácticamente que preocupar Así que es cierto que cuando juegas mucho tiempo, pues hay un problema muy básico Uno es el peso y otro es que se alienta un poquito por la parte trasera Pero vamos, tampoco es nada del otro mundo También en la parte del almacenamiento tendremos 16 GB de memoria interna Que al final se quedan 11,3 GB para el usuario Pero bueno, tiene un punto positivo y es que tiene una microSD Con la que podremos ampliar el dispositivo hasta los 128 GB Algo la verdad, pues, que se agradece, ¿no? Como estábamos diciendo, el dispositivo pesa mucho, ¿por qué? Porque tiene una batería increíble, tiene una batería que no se suele ver en los smartphones de hoy en día Tiene 4165 mAh Una batería que podremos aguantar con ella perfectamente los dos días A mí desde que me la han mandado, llevo usando el dispositivo Y prácticamente no noto que el dispositivo, pues, se haya gastado en absoluto nada de batería Es increíble, hace tiempo que no veía cosas de estas en un smartphone Además de esto, la batería cuenta con el sistema de carga rápido Que seguro, pues, va a ser bastante positivo Porque nos va a facilitar mucho cargar este pedazo de batería Otro punto también muy positivo que me gusta muchísimo de este smartphone Y es que cuenta con Android 5.1 En la última versión de Android, ahora mismo, no creo que se vaya a actualizar a Android 5.2 Pero la verdad es que es muy positivo saber que teléfonos chinos vienen ya con la última versión de Android Eso sí, las actualizaciones van a ser el problema, ¿no? Entonces, viene con una capa de personalización que no me ha gustado mucho Pero vamos, fácil, se quita con Google Neon Launcher Nova Launcher, la quitamos muy rápido Además de esto, viene con Dual SIM Tiene conectividad 4G Y viene con Bluetooth 4.0 Una vez comentado esto, yo creo que es tiempo de pasar a ver la cámara En este apartado tenemos 5 megapíxeles en la parte delantera Y 13 megapíxeles de Samsung en la parte trasera con su flash La cámara, pues, por este precio es que no se puede pedir más Es una cámara que funciona bien por la noche Sí que se resiente, como prácticamente todas las cámaras en este rango Para hacerte una selfie, pues, es correcta Te la vas a poder hacer perfectamente No vas a notar que es un dispositivo con una cámara de baratucho Si no, se comporta y da un resultado normal En la parte trasera, pues bien, como es para hacer una foto Ya lo veréis, con Sol, pues, podrás hacer fotos bastante correctas Así que en la parte de la cámara no sobresale Es normalito Se queda ahí y por la noche, pues, se resiente Pero es que lo dicho, son 140 euros Aparte de esto, pues, por software Tienen la típica cámara china Con sus añadidos para que puedas hacer algún gesto que otro Corrección de algún tipo Y te da la posibilidad para grabar a 1080p Con la cámara trasera Y al final los altavoces como todo Si los pones al máximo se resienten un poco Pero la verdad es que están bien Y si hay un apartado que no me termina de convencer Es el del sensor de huellas Que funciona bien, 360 grados Podemos poner el dedo al revés y te lo capta Pero está mal aprovechado Y es que necesitamos desbloquear el dispositivo Que se encienda la pantalla Y ahora poner el dedo Y que se desbloquee Este otro dispositivo es mucho más sencillo Directamente con el móvil suspendido Poner el dedo y se desbloquea Pues bueno, deberían de haberlo puesto así Punto negativo Y aparte de esto Pues la verdad, ya resumen general Por 140 y tantos euros largo No vamos a poder encontrar prácticamente nada mejor Y con esta batería es un teléfono Que realmente dura Y dura mucho Y dura de verdad Así que es una opción muy a tener en cuenta Muy recomendable Si tenéis que comprar algún smartphone Y no tenéis mucho presupuesto Pues este puede ser uno de vuestros candidatos Así que prácticamente esto ha sido todo Yo me despido Si el vídeo os ha gustado y os ha servido Me dejéis un like Suscribiros al canal para muchos más reviews Y vídeos de tecnología como este Y ya está, me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós